Que a mi entender, o a nuestro entender, porque hablamos en representación de todos los remiseros, está mal labrada, o se contradice, porque lo que nos diferencia del taxi a nosotros es que nosotros somos semi-públicos. Pero la ordenanza dice que nos pueden regular la tarifa. O sea, entonces las obligaciones son iguales que los taxis y los beneficios no. Por ejemplo, un día sábado, un día domingo, un día feriado, en la parada de taxi no hay ningún taxi. Somos nosotros los que le brindamos el servicio a la gente para poder sacar los viajes. Me parece que se le está faltando el respeto al ciudadano que tiene el poder de elegir, o sea, un taxi, un remis. O sea, nosotros llevamos muchos pasajeros que nos dicen que no están de acuerdo en tomar un remis, perdón, en tomar un taxi, o sea, están en contra de eso. No le damos el poder de elección al pasajero, o sea, estamos tratando de cubrir una necesidad ciudadana y no nos dejan. Gracias. Gracias.